El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de liga color, paso a paso, bienvenidos a paso a paso. Qué pena, es que me estaba comunicando, Moni, me estaba comunicando mi hijo que ya hizo tarea, ya vio el partido, ya está en vacaciones, ya jugó, ya vio, ya terminó la tarea. No, la tarea es que yo le dejo tareas. Nota cierta ineficiencia en la comunicación. No, no, es que yo les dejo tareas aún en vacaciones, juegos, recreación, no, no, cosas chéveres, no, no. Qué papá está harto. Lo digo como tarea, no, no, no. Aquí vamos a ir cuadrando la comunicación entre nosotros y entre nuestros hijos. Bienvenidos a paso a paso. Es un gusto conectarnos de nuevo para hablar de temas como el de hoy, que nos interesa tanto como padres, como cuidadores, como los que tratamos todos los días. La comunicación entre padres e hijos, la comunicación con los hijos. Nuestro medio de comunicación, diría yo, es la emoción. Dependiendo de nuestra emoción, llega el mensaje a nuestros hijos, dependiendo de cómo nos sentimos, de qué estamos sintiendo, de por qué momento estamos atravesando cuando les hablamos a ellos. A veces no somos muy conscientes de ellos, pero sin duda creo que la emoción es lo que nos lleva a transmitir el mensaje de la manera correcta, a veces incorrecta en otra. Eso iba a decir que eso funciona muy bien y buenas tardes para todos. Eso funciona muy bien cuando las emociones juegan a nuestro favor, porque ya hemos hablado mucho que no hay emociones ni buenas ni malas. Pero cuando son de esas emociones, por llamarlas de alguna manera bonitas, pues el mensaje llega, conecta, es bonito, es fácil de dar. Pero cuando hemos tenido un día de esos caóticos en medio del agite propio de la maternidad, de los quehaceres, de la vida laboral, de la vida misma, esos mensajes son muy difíciles de dar. Y no tenemos tiempo ni siquiera para detenernos a pensar en qué es lo que está pasando, por qué los hijos no me entienden, por qué se lo tengo que repetir 500 veces y aún así no lo hace bien. ¿Será que no estamos dando bien el mensaje? Tratamos siempre de buscar en ellos al culpable y se nos olvida mirarnos primero a nosotros mismos, saber en qué estamos fallando a la hora de tratar de dar un mensaje adecuado. Y pues, bienvenido, este tema nunca sobra y cuando se trata de dar tips y recomendaciones que podemos aplicar para una comunicación asertiva con nuestros hijos, aquí estamos siempre disponibles. Nada causa más susto, sea en la pareja o en el papá o la mamá, que esa frasecita de tenemos que hablar. Pero si tenemos que hablar, es una necesidad permanente de todos los días, porque a veces nos cuesta tanto comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la familia, con otras personas. Pues ese es nuestro tema de hoy, como lo decía Moni, como lo presentamos, 268-6033, la línea abierta para que se comuniquen con nosotros. Es un tema muy amplio que trataremos de ir aquí enfocándolo de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a sus inquietudes también, porque bueno, la comunicación variará también mucho en distintas etapas de la vida. Si es un hijo, si es una niña, si son dos, si son de edades distintas, ahí entra uno a... ¿Cómo le hablo a cada uno? A lidiar, como dirían las abuelitas, ¿cierto? Pues, digamos que todos caemos en esa angustia comunicativa a veces de soltar un grito, algo mal dicho, como no lo queríamos decir, con ese tonito del que luego nos arrepentimos, y me causó mucha curiosidad este video que me encontré, sobre todo el título, ¿no? La forma correcta de gritarle a un hijo. Veanlo. Acabo de caer en cuenta de algo. Todos nos equivocamos y esa es una de las mejores maneras de aprender. Además, decía el video, ¿cuántas veces has felicitado a tu hijo hoy? ¿Cuántas veces? Entonces yo hemos reconocido delante de ellos que nos hemos equivocado. Me acuerdo lo del grito, me pasó hace muy poco, con Miguel, mi hijo menor. Le pedí algo, gritando, y me dijo, papi, pero no me tienes que gritar. Sí, hermano, es verdad, no te tengo que gritar. Y tuve que ponerme en el papel de explicar, pues, ¿sabes por qué te grité? Estoy cansado, te he dicho cinco veces que hagas esto y no lo has hecho, la mamá también está estresada porque no haces caso, ya está muy tarde. Pero ese solo ejercicio ya lo pone a uno en una situación de comunicación muy diferente a querer seguir marcando su piso y gritar, no, es que sí, y grité y haga caso y ya. Claro, y además, la respuesta que uno encontraba antes, que no era que fueran malas madres, era, es que yo soy la mamá y punto. Ah, sí. Y ya, y aquí se hace lo que yo digo. Y se calla, mi amor, el favor. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, línea abierta, y nos vamos de una vez con nuestra invitada en nuestra vida real, que va a llegar como un arte de magia a nuestro estudio en la vida real. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán! Daniela Echeverry, bienvenida. Gracias. Que llegaste con la magia en tus manos. Magia, ¿cómo estás? Viola, magia. Bienvenida paso a paso. No, ya está ahí. No, yo estoy, yo estoy. Oiga, profesional del porteo ya. Yo estoy con ese bebé porteado, estoy que me muero. No, eso me parece lo más lindo del mundo. Bueno, ahora les vamos a dar el dato donde se consiguen, porque pues ya, yo quiero, ya uno, a muñequear. ¿Cómo están? Muy bien, no, más para muñequear también, para ver ese amor y la comunicación que uno les transmite a ellos. La primera vez que se lo puso era muy bonito ver cómo ella la miraba, la besaba, también la regañaba porque veía que la regañaba. Es muy bonito ver por cómo se hace esa genética de amor. Qué bonito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy hablamos de la comunicación con los hijos y todos seríamos vida real, todos tenemos alguna historia que contar con respecto a este tema, pero ¿cuál ha sido la de ustedes? Bueno, nosotros empezamos contando pues que soy madre soltera y vivo sola con mi hija, entonces es un poco más complicado la comunicación. Porque uno muchas veces cuando vive solo y los hijos todavía no hablan, uno no sabe cómo está el estado anímico de uno, ¿cierto? Porque no ha tenido como una confrontación hasta que llega una situación que ella expone y me hace medir qué tan susceptible puedo estar ese día. Por ejemplo, los días del periodo, de mi periodo menstrual, son días donde yo desde que me levanto me llamo a un control de calma porque sé que es más complicado con ella. Ella y yo tenemos un ritual que se llama el ritual del amor y es que cuando yo la baño salimos al espejo a que ella se observe su cuerpo, lo ame y le tengo unas frases que ella repite diariamente. Pues ella no la repite, yo se la repito, pero ella ya sé yo, que es por ejemplo, Magia es una niña juiciosa, es una niña respetuosa, es una niña serena, es una niña responsable y todos los valores que me voy acordando que quiero que ella vaya interiorizando. En el metro en estos días me pasó algo muy bonito y fue que había muchísima gente, hora pico, metro y una niña. Por más que iban el portabebé, ella estaba desesperada y empezó como a tener una crisis en el metro. Entonces yo la miré, yo iba con mi mamá y otra, pues la gente así, una señora de bastante al frente y yo la miré y yo, hija, recuerda que tú eres una niña serena, eres una niña paciente y vamos a guardar la calma. Es muy loco, más o menos que uno lo practica y uno quiere que ese sea el resultado, pero ver cómo ellos mismos llaman a esa interiorización que uno tanto les ha hecho a que sí, soy una niña paciente, soy una tranquila y vuelvo y retoma su calma. Muchas veces lo hace en un minuto, otras veces me toma cinco minutos, pero es muy evidenciable que mientras vos te bajes y entres al estado que vos le estás pidiendo a ella, que ella lo van a alcanzar. Porque si ella entra en un estado de estrés y yo me estreso con ella, ¡acordate que vos sos una niña serena! ¡No te lo digo pues todos los días! ¡Movete ya, movete ya que sos paciente! Es algo muy loco, pero es muy cierto. Y lo va a exceder un poco porque nos pasa todos los días. Todo el tiempo y a todos. A mí no me agredite con escarajo. Antes de que pierda la serenidad, María Elvia que está en la línea, vamos a ir con ella. María Elvia, abuela, 268-6033, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. Aquí escuchando el programa, me encanta mucho ver su programa. Estoy feliz cuando tengo el tiempo de mirarlo y escucharlo. Y los felicito por el tan excelente programa. Muchas gracias, María Elvia. ¿Cómo ha sido tu comunicación con tus nietos, con tus hijos? Oiga, súper lindo, súper lindo, porque mi madre nos enseñaba que había que tener mucha paciencia, tener mucho amor para ayudarlos, así estuviéramos enojados o enojados, los hijos o los padres, pues. Y entonces yo me llevaba todo eso y decía, Señor, vístame de paciencia, ayúdame para poder estar bien con nuestra familia. Y con mis nietos han sido excelentes, pues usted sabe que de todas maneras hay que regañarlos y todo, pero de todas maneras han sido excelentes. Y para uno, para que los hijos le entiendan a uno las cosas, o cualquiera persona, un niño, el que sea, yo siempre tengo esta idea, esta, ¿cómo te digo yo?, esta visión. Uno debe hablarle a los niños, sobre todo a los niños, con paciencia. Y míreme a los ojos y póngame cuidado lo que le voy a decir. Y hablarle espacito, no cuando uno está tan enojado porque uno les grita. Y es que a esta voz de nosotros solamente los niños oyen una voz, pero no cantan lo que les estamos diciendo. Entonces debemos de tener paciencia y sentarnos con él de frente y hablarle para que ellos vayan entendiendo lo que queremos decirles. Y así fui yo enseñándole a mis hijos y ahora a mis nietos, pues ya ellos van creciendo y tomarán otras ideas, pero a uno le quedan satisfacción de que los ayudó a estar muy bien, a coger muchos valores, a que tengan educación y aprendan a escuchar. Y si hay alguna duda queda, pues diga con paciencia, vea, yo no le escuché, me hace el favor y me repite lo que me dijo que yo no lo entendí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así es, María Elvia, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Vea, y es una abuela ya, es decir, uno diría vieja guardia cuando eso no se usaba, pero sí. Muy bien, María Elvia, muchísimas gracias por estar a la altura de los niños, eso es básicamente lo que hay que hacer. Retomamos comunicación con nuestra vida real. Además de ese ritual que llevan haciéndolo, ¿cuánto? Desde que Magia nació. ¿Y por qué se te ocurrió hacer eso? ¿Quién te lo dijo? Bueno, no, en realidad tengo una mamá que desde hace un tiempo atrás viene practicando con nosotros algo que se llama la programación neurolingüística, ¿cierto? Y en una película que me vi estando embarazada, no recuerdo el nombre, era la señora de color negra. La señora de color, de origen africano, criaba a una mujer blanca o una niña en una época de racismo y mostraban cómo ellos les inculcaban los valores y siempre que la peinaba, ella les repetía ciertas frases que la niña interiorizó. Ya después con el conocimiento, el poco conocimiento de programación neurolingüística dije, obviamente, si decimos que las cosas negativas nos marcan, las positivas también. Yo a Magia una vez la felicité porque ella solita fue a llevar el pañal al baño y con eso tuve para que Magia siempre que yo le cambio el pañal, ella va y lo lleva al baño. Entonces, darse cuenta de que la comunicación siempre es así. Yo también tengo algo con Magia y es el porteo. Yo porteo a Magia casi a las 24 horas del día, excepto cuando duerme. Entonces, mi comunicación con Magia siempre está de esta forma. Yo para que, y cuando está en el piso, para que yo a Magia le hable así, tiene que ser que esté en un momento y acelere esos que uno reacciona. Pero trato siempre de bajarme al nivel de ella, porque mientras ella no me esté mirando a los ojos, yo siento que no nos estamos entendiendo el canal de comunicación. No hay conexión. Sí, ellos muchas veces se paran y te miran y vos crees que te está prestando atención. No, ella simplemente reacciona como al grito, como al impacto que le genera el tono de voz duro. Pero si yo me bajo al nivel de ella, yo le puedo estar hablando súper pasito. Y de hecho, entre uno más bajito les habla, ellos como que más atención prestan porque se obligan a quererte escuchar. Son cosas desde el empirismo. La verdad, esto es un constante laboratorio de falla y error. Muchas cosas no sabré si están bien hechas o mal hechas hasta que ya esté grande. Pero digamos que hablo desde lo que puedo decir ahora que he visto resultados. En lo poquito del tiempo, sobre todo con las pataletas mal llamadas, es con lo que más resultado me ha dado. ¿Cómo las manejas, por ejemplo? Por ejemplo, en el parque en estos días fuimos con el padrino de Magia y Magia empezó a entrar en un estado de estrés porque ya ha llegado la hora de irnos del parque. Muy normal, el niño se estresa. Cuando nos fuimos a ir, Magia empezó en el... Y ahí mismo yo me bajé y le dije, hija, tranquila. Cuando mi primo, o sea, el padrino de ella no duró dos minutos esperando a que yo la llamara a la calma. Hija, tranquila, mira que nos vamos. Tú sabes que todos los días pasamos. Pues porque ya es una rutina que le tengo. Y él se desesperó y ahí mismo la cargó, la miró a los ojos y le dijo, yo no voy a sucumbir ante tus caprichos. Yo en ese momento no entré como en discusión, pero eso me quedó marcada. Al otro día, otra vez la rutina, vuelve la pataleta, pero yo ya estaba sola. La señora sentada en la banquita, observándonos y haciendo, es que no, pero es que háblele duro, que es que usted es la que manda. Yo no le dije nada a la señora, yo me bajé, le empecé a recoger los juguetes a Magia. Bueno, hija, ya sabes que nos vamos, el último, Lizadero, sí tengo eso. Si digo que es el último, es el último. No es el último, ay, bueno, pues la ultimita, no. Ya cuando ella entré y se sentó. Yo soy doña. Ella se sentó en el borde del parquecito, pues del que divide el andén. Y ya me miró y empezó a irse a llorar y yo me senté al lado de ella. Y yo dije, ¿cuántas veces hacemos este recorrido? Todos los días, ¿cierto? Y todos los días sabemos que nos tenemos que ir. Todos los días, mamá, te cuenta que mañana volvemos. Nos vamos a quedar aquí llorando, nos vamos para la casa y nos tomamos un chocolatico y nos vamos a hacer la comida. Ella me miró, se paró y siguió por mí. ¿Pero por qué? Porque yo me tomé el trabajo de sentarme en la posición en la que ella estaba y mostrarle que estábamos en la misma posición, pero que yo no lo veía tan grave como ella lo veía. Y recordándole que el día anterior y el tras anterior pasaba exactamente lo mismo. Ellos tal vez no tienen una memoria muy a largo plazo, pero ellos sí recuerdan, sí marcan. ¿Qué te cuesta en términos de comunicación con magia? Me cuesta mucho en términos de comunicación con magia el manejar el no. El no es una palabra muy difícil porque aunque es una palabra muy necesaria que siempre nos afrontamos a ella a lo largo de la vida, también genera y bloquea muchos aspectos mentales. Entonces, como saber manejar ese grado de medida del no, para mí es muy difícil. Sobre todo cuando estoy por la mañana, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacer almuerzo, tengo que despachar a magia, tengo que salir a mercar mil cosas encima y ese día ella no quiere nada. Porque ese día ella no se quiere bañar, ella no quiere desayunar, ella no quiere... Ahí llamarme a mí a la calma es demasiado difícil y más que yo soy una persona de un temperamento bastante elevado. El reto más grande, manejar no y sobre todo para mí. Pero entonces, ¿por qué te cuesta en ese momento el no? Ella no quiere nada y entonces... Por el tono en el que hay que decir el no. Porque no es lo mismo si yo le digo el no, cuando magia ya está bañada, ya está lista, yo le voy a llevar a un parque porque es el tiempo de nosotras dos, a cuando yo le tengo que decir un no en medio de todo el conflicto que genera una casa por la mañana para despachar a un niño. Por tu misma emoción, por la misma presión que tienes en ese momento. Y súmele, si tengo el periodo, peor. Súmele. Porque hay que aceptar que las mamás a veces también se nos olvida que nuestros ciclos menstruales tienen unos pros y unos contras y eso ante la maternidad también hay que saberlo manejar. Yo sé que mi primer día menstrual es un día donde ni siquiera yo me quiero ver en el espejo. Entonces yo ese día planeo la forma tal o de que magia comparta más con mis sobrinitas o con mi mamá o ese día me la llevo para el parque porque sé que si no estoy en un ambiente cerrado con ella no me voy a estresar tanto. Súper consciente de eso. Te iba a preguntar, ¿por qué esa conciencia de dónde viene también? ¿Así fue en tu casa? ¿Fue un momento, por lo que viviste con la mamá últimamente, la formación neurolingüística? ¿Te informaste mucho durante el embarazo? Porque no es fácil llegar a ese nivel de conciencia. No, y una cosa es yo hablártelo y decirte, la otra cosa es ir a aplicarlo, ¿cierto? Todavía es en el trabajo. No, yo me fui de mi casa desde los 20 años. Entonces, como les venía contando, yo no me doy cuenta qué tan mal o bien estoy anímicamente, sino hasta el momento en el que ya me enfrento con una persona en que tengo que convivir o entrar a socializar con alguien. Y eso me permitió detectar más fácil mis curvas porque es que no era normal que si yo no hablaba con nadie yo me parara en el espejo y tuviera mal genio. Porque díganme si no, uno desde que se levantó uno dice... Entonces eso me hizo empezar a entrar en conciencia. Y ya viene en este círculo de mujeres en los que uno se empieza a incorporar, que también cuando está en embarazo con lo de la adulta y todo, y empieza uno a ver cómo nuestros ciclos nos afectan de forma positiva o negativa y que simplemente es saber usar a tu favor, siempre. Pues ya nos dio los trucos que usa con magia y la ha funcionado. Sí, mucho. ¿Cómo hace magia, niña? ¿Cuál es el truco con magia? Magia, tú eres una niña serena. Sí. Listo. Sí. Y ella está hermosa con ese fular. Ese cargador, ese no es un fular, ¿cierto? Ya aprendimos aquí. Ese es un meitai. Un meitai. Muy bien, muchísimas gracias. Es una buena historia de comunicación. Que digamos tiene un grado de conciencia que aunque sea de la manera en la que muchas lo hacemos, este salga de la rutina. Gracias a magia también por estar con nosotros y pues a esa mamá por hacer este gran trabajo y tomarse la molestia de intentar nuevas formas de comunicarse con sus hijos. Nos vamos al corte. Gracias. Vamos al corte con el dato y ya volvemos a seguir hablando de comunicación con los hijos en Paso a Paso. El dato nos dice, la mayoría de las veces nos dejamos llevar por las emociones. No controlamos lo que decimos y el cómo lo decimos, generando sentimientos de culpabilidad y resentimiento. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Puedo ser un periódico! ¡Aaah! 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 Y la verdad es que... ¡Aaah! Lo voy a leer porque el Mundial también... ...es una buena oportunidad para comunicarnos con nuestros hijos. Dice, empezará el Mundial. Y empezó el Mundial. Entonces también empieza tu oportunidad de aprender o enseñar a un niño el sentido de varias cosas, saber que el mundo es un universo de culturas, países y pueblos, saber la importancia de la tolerancia y el respeto de las diferencias, saber ganar y perder con honestidad y dignidad, saber que la palabra correcta es amigo y no enemigo, saber el significado de alegría, esperanza y pasión, saber cómo ser patriótico y conocer los símbolos de su país, tener gusto por el deporte y la salud, tener el placer de la emoción, tener fe, creer y vibrar, ser feliz y ser un campeón por tener la oportunidad de aprender todo esto, todo esto se puede aprender a través de un partido de fútbol, viendo el mundial, comunicándonos con ellos. Muy bonito el mensaje que hace pensar además en la responsabilidad de estos personajes que están allí jugando, más allá de un resultado, todo lo que involucran en la vida, en las culturas, en la humanidad, en el desarrollo de nuestros niños, que es nuestro principal interés. Hoy hablamos de la comunicación con los hijos y para ello aquí están nuestras expertas. Están con nosotros Ángela Cruz, asesora materna, Ángela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Gusto tenerte de nuevo con nosotros y nos acompaña también Eli Escobar Lohan, coach en programación neurolingüística y creación consciente, además, amada de Felipe. Así es, Leo. Bienvenidas. Gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros estos temas de interés para toda esta comunidad paso a paso. Y es un tema que cuando uno lo menciona pareciera obvio, pues de alguna manera todos tenemos, nos vemos obligados a por lo menos intentar comunicarnos con nuestros hijos de alguna manera. Porque hacemos hoy especialmente énfasis en esto y llamamos a un programa comunicación con los hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que está saliendo mal o por qué no logramos comunicarnos? Y esto últimamente siempre representa un caos para toda nueva mamá y para quien vuelve a ser mamá es doble el caos y en vez de esto como de irse agilizando y que la comunicación fluya, terminamos desgastadas. Bueno, también porque venimos de generaciones, ¿cierto?, que han creado diferente y también queremos como de una generación a otra cambiar un paradigma. Y no es fácil porque es como hemos sido criados y esa información está acá muy grabada en nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, nos vemos como en esta ola de que estamos recibiendo información, de una crianza amorosa, de una crianza respetuosa, pero el niño interno está porreado, está herido y es inevitable que salgan esos momentos de crisis. Porque en ese momento de crisis no está uno al 100%, sino que viene lo que ya está grabado en el inconsciente. Entonces, es como un reto y la invitación es también como a darnos cuenta de esto y saberlo llevar, o sea, estamos tratando de hacerlo mejor, pero tampoco darnos el látigo en el momento en que salen estas improntas. En ese momento también como aceptarlo, listo, esto es parte de mí, esto ha sido parte de mi crianza, de pronto en ese momento me alejo y vuelvo en otro momento donde esté en un estado más de calma o más de serenidad. Y bajo esta perspectiva que hoy el mundo nos propone, ¿en qué consiste o debería consistir realmente la comunicación con los hijos? Mónica, mira, entre otras cosas, algo muy importante que ya lo dijo ella, que lo acaba de decir Angie también, es escuchar mucho nuestra intuición, porque con la avalancha de información que hay y con esas improntas que traemos de nuestra propia infancia, nos quedamos en el camino de validar lo que realmente siento yo como padre, como ser humano, de validar mi intuición, de ver, por ejemplo, cómo me puedo comunicar con mi hijo desde una posición honesta, sin seguir el librillo al pie de la letra y sin dejarme arrastrar tampoco por las improntas que traigo del niño herido. Entonces, pienso que la palabra clave, pues como el punto central en la comunicación con nuestros hijos es seguir nuestra intuición y saber que lo que estamos haciendo, si llevamos una maternidad, una paternidad consciente, es lo mejor que podemos desde nuestro modelo del mundo, sea cual sea. ¿Cómo debe ser esa comunicación? Es que pensaba yo, porque además nuestro caso, Daniela, es una madre soltera, digamos que ahí uno diría, hay un solo canal de comunicación, cuando es papá y mamá, el hijo tiene dos canales de comunicación y ve como a ver cuál le gustaba, como cuando el hijo tiene dos canales de televisión, a ver cuál escoge, tiene que hablar por dos esa mamá soltera, ¿cómo afrontar esa comunicación desde el madre solterismo? Ahí es todo un reto, porque digamos que podría decir como es un pro, porque solo es una persona comunicando, pero también es un contra en esos momentos de crisis de no tengo otra persona que me ayude, o sea, me toca a mí regularme y estar en este momento. Y lo que hablaba de la intuición es muy importante, digamos, rescatarlo, porque estamos en una sociedad donde los opinólogos están en todas partes, solo es que salgas, como decía Daniela ahorita, en el metro, y la gente ahí está, ay, debe ser que tiene calor, debe ser que es por lo que está en el porta bebé, ¿cierto? Y todo el mundo está, entonces apagar esas voces que tanto murmullan y escuchar, porque si escucháramos lo que nuestra voz interna nos dice, siempre o en general estaríamos haciendo lo mejor, ¿cierto? Porque es quitar todas estas cosas, a mí me llegan mucho mamás en asesoría como, ay, yo sabía que tenía que hacer eso, pero el médico me dijo, pero tal me dijo, ¿cierto? Entonces no damos chance a que ese canal propio, ese canal, digamos que la base es tener una buena comunicación con uno mismo. A que fluya, ¿no? Exacto, con uno mismo, y si yo tengo comunicación buena conmigo, pues puedo comunicar con los demás, porque si no es como, ay, yo te dije, yo pensé, y no lo comunicaste, dijiste de una forma diferente, el otro lo entendió diferente y es igual con los niños. Pero esa es la fórmula, es decir, aquí estamos hablando de que no hay fórmulas universales, que quizá haya una fórmula para cada familia, para cada mamá, y hayan diferentes maneras de hacerlo, pero la receta principal, con diferencia de proporciones y cantidades de ingredientes, ¿tiene alguno en especial que no deba faltar? ¿Cuál es ese ingrediente a la hora de comunicarnos con los hijos para que sea eficiente, para que no tengamos que desgastarnos tanto? Creer en nuestro quehacer como padres, mira, si yo tuviera una mamá al frente mío en este momento, por ejemplo, que está batallando, luchando con esa sensación de no estar haciendo bien las cosas, yo la miraría a los ojos y le diría, confía en ti, mamá, porque realmente lo que opina el vecino no es ni una pequeña parte de lo que tú estás viviendo que hacer como mamá, entonces confía en ti, en tu instinto, en lo que te dice tu corazón, confía en tu hijo, porque ahí están en realidad las respuestas y hacer un poquito oídos sordos al exterior, porque las mamás, las mamás digamos más espectaculares del mundo no son las que nunca se equivocan o las que siguen el libro al pie de la letra, son las que escuchan su instinto y se dejan guiar por su situación particular, por su quehacer como mamás y por los pequeños que tienen en la casa. Cuando dejamos fluir ese instinto, lo logramos, existe algo que haga que conectemos mejor con ellos, porque nosotros lo logramos, pero qué tiene que pasar en ellos o cómo nosotros incentivar también un comportamiento receptivo a lo que queremos comunicar. Es que pasa que con los niños a veces como que tenemos creencias diferentes, al otro adulto lo tratamos como adulto, pero al niño, como al niño y venimos de esta creencia de yo soy la mamá, pues yo sé que es lo mejor para vos, no escuchamos, ¿cierto? Y si escucháramos al niño lo que nos está diciendo, lo que nos está comunicando, pues evitaríamos todos estos momentos de crisis, ¿cierto? Porque al entender cómo piensa el niño, que además piensa muy diferente a nosotros, el niño siempre está en el aquí, en el ahora, en el presente, ¿cierto? Y validáramos esas emociones, pues sería diferente, porque siempre estamos como para lo que nosotros es obvio, para el niño no, para el niño apenas está empezando a reconocer en dónde está, incluso si está acá, está acá, no sabe que está en un estudio, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Que los niños simplemente es en el juego. Y digamos que el juego es una herramienta clave también a la hora de comunicar. Con mi primer hijo, esto a manera de vida real, yo le repetía mucho cuando yo sentía que estaba llorando por bobadas, en la casa no lloramos por bobadas, a los niños que lloran por bobadas no los quieren, y él decía, la mamá, y un día cualquiera lloró en la guardería, y yo le dije, a los niños que lloran por bobadas no los quieren, y la mamá, y la profesora se volvió y me dijo, y tú cómo sabes que lo que para ti es una bobada, para él también es una bobada, posiblemente sea muy importante, hasta ese día. Duró el famoso dichito, ¿no? Eso es uno de los temas importantes, y hay otro que lo va a tocar enseguida, después de recibir a Claudia, que está en la línea con nosotros, mamá de María Ángel, Claudia, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contento de escucharte, Claudia. Excelente, me encanta mucho el programa. ¿Cómo es tu comunicación con María Ángel? Mi comunicación con María Ángel, pienso y siento que es muy buena, porque nos sentamos, hablamos de temas, compartimos, es una niña súper expresiva, y creo que lo que me ha ayudado mucho para esta comunicación tan buena con ella, es que yo me bajo mucho al nivel de ella, o sea, obvio, yo soy la mamá, yo soy la adulta, ella es la niña, ¿cierto? Pero cuando digo que me bajo mucho al nivel de ella, me vuelvo mucho como en sus zapaticos, me meto en sus zapaticos, en sus situaciones, en sus vivencias, y traigo vivencias mías desde mi niñez, y en la ropa, me vuelvo mucho pues como en ese mundo de ella, y traigo vivencias mías también, porque la niñez de uno fue muy diferente, si mi reina a uno no lo dejaba ni hablar, o sea, a uno no podía siquiera hablar, no se sabía qué era hablar, entonces es como triste recordar ciertas cosas, es traerlas a esta situación ya ahora de mamá, y es decir, no, hay que cambiar cosas, ¿cierto? Hay que cambiar cosas porque de verdad uno se sentía frustrado al no poder si uno expresara, al no poder decir, al no poder nada, pero ahorita pues esta experiencia de mamá le ayuda a uno a aprender demasiadas cosas y a volverse uno, el día que hay que volverse niño, se vuelve uno niño también con ellos. Una mamá empática, que es básicamente lo que a veces se nos olvida como sacar a flote y lograr ponerlos en los zapatos de ellos para sentir lo que ellos sienten, porque hay dos formas de ponerse a la altura, una mamá igualada que entra uno en el conflicto y pelea con ellos como si fueran de la misma altura, y se le olvida que uno es el encargado a llamar al orden y a regularse pues para con el ejemplo enseñar, y la otra manera es ponernos en los zapatos de qué puede estar sintiendo un niño que no ha vivido lo que yo he vivido y que no le han enseñado lo que yo ya he aprendido. Es también como recordar, bueno digamos que para padres primerizos, siempre digo, pues apenas estás aprendiendo a ser papá, ¿cierto? O mamá, pero como hijo tienes toda la experiencia de tu vida, y si uno recordara esos momentos de la infancia donde la mamá o el papá hacía cosas que a uno no le gustaban, ¿cómo le hubiera gustado actuar? Es decir, ponerse en los zapatos del niño es diferente. Y en el caso digamos que mencionabas ahora de las etiquetas, es un tema que también queríamos tratar acá en el programa, ¿cómo pueden influenciar? ¿De manera positiva o negativa? Por ejemplo, los niños, yo vivía en Argentina, y en Argentina desde que nacen, desde pequeños, o sea, todo el tiempo te están diciendo, sos un grosso, eres un crack, ¿cierto? Fantástico, te están volviendo un grande, y por eso los argentinos en el fútbol son tan buenos, porque desde chiquitos es pura PNL, nosotros, ay no, no llore por bobadas, ay no, no diga, ay pero eso es de niña, ¿qué te están diciendo? Te están cohibiendo todo el tiempo, si usáramos esas etiquetas de forma positiva, pues que estaríamos creando niños genio, porque también es lo que le dicen, sos un genio, y son un genio. ¿cierto? Desde ahí, ¿cómo aporta? Y de pronto Eli, desde PNL nos puede aportar más. Sí, mira Angie, ahora cuando, cuando hablaste de, de ponerse en el lugar del, del niño, que lo habló la mamá María Ángel, lo habló ahorita cuando estaba hablando, hay un ejercicio de programación neurolingüística, que se llama metaposición, que consiste justamente en ponerme en el lugar del otro, de forma muy literal, entonces es un ejercicio que pueden hacer ustedes con sus hijos, es hacer de cuenta, que tú eres tu hijo, y mirarte a ti en un espejo, por ejemplo, desde la mirada del niño, y eso te va a cambiar la perspectiva de todo, eso es una metaposición, en la cual tú piensas, obras, y ves la vida desde la perspectiva de ese chico, hacerlo de forma literal, por ejemplo, poner una silla delante de ustedes, y hacen de cuenta que ustedes están sentados en la silla del frente, que ustedes son el niño, y estoy mirando a mi mamá, ¿qué pienso yo como niño? y te va a abrir toda una ventana de empatía hacia tu chico. Creo que esas etiquetas no son solo para los niños, hacen los papás, y creo que nuestros abuelos y nuestros padres, eran más de esas etiquetas que los de ahora, el papá bravo, el estricto, y que no hablaba con nadie, píjale el permiso y ya, y salga corriendo, y se lo da, padre conversador, esas etiquetas también creo que cada uno como padre debe analizarse y definirse también, yo soy ese papá conversador, que me presto al diálogo, soy más bien, soy lo que mi esposa diga, lo que la mamá diga. Y que los niños de ahora vienen, digo vienen, yo creo que todos lo hemos tenido, pero que no lo han ido codiviendo, pero el niño de hoy entiende todo, no importa la edad que tenga, mi sobrino tiene un año y tres meses, y es gordito, y a mí me parece divino, porque tiene sus gordos así michilini, y a mí me encanta, entonces yo le digo gordo, y por ejemplo, él escucha la canción del cero gordito y redondito, y se muere de la rabia, le tienen que cambiar esa canción, entonces ahí digo, lo que uno predica, pero no aplica, porque digo, es que es tan lindo, pero no encuentro como la palabra, porque es que son esas llanticas, pero eso como le está afectando también. Tan bueno que uno creciera, y le siguieran diciendo lindo por gordito. Es verdad, ahí estoy en mi lucha. ¿Cuáles son, como más allá, un poco de intentar ponernos, como a la altura, y en los zapatos del niño, cuando queremos comunicar, en casos específicos, que nos pasan todos los días a las mamás, que tenemos que decir mil veces que guarde, mil veces que a comer, otras diez mil, que los dientes, que se acabó el televisor, que la última, hay unas que negociamos, hay otras que no, pero nos cuesta, y es como, si en serio, no les estuviéramos diciendo nada, les estoy hablando en chino, estoy hablando con una pared, no hay respuesta, es que es ignorancia total, pero ¿qué hago? No llega el mensaje, ¿qué hay que hacer? ¿Quieres que te den unos tips prácticos, para la comunicación con los chicos? Bueno, dale, mira, la programa... Eso está quedando grabado, pues solo por seguridad. En la PNL, estudiamos la importancia del lenguaje, de la comunicación, de cómo nos comunicamos, qué queremos decir, y qué fue lo que dijimos, entonces, por ejemplo, cuando estás así sobrepasado con tus hijos, si no puedes más, realmente estás súper enojado, es bueno que pienses en alguna palabra clave, que opere como ancla, para que tu hijo identifique tus momentos de enojo, y que con el tiempo la asocie con ese enojo tuyo, que no tengas que llegar al punto de gritar, o perder la paciencia, por ejemplo, le dices mucho cuidado jovencito, y ya levantar el brazo, y decir jovencito, ya con el tiempo, él va a identificar, cuando dices eso, estás enojado. Antes de la tráigame la chaca, ya algo que es más ancla que eso. esa era una ancla de los padres. Tráigame la chaca, anclado cada uno ahí. Espero que no lo hagan en la chaca. Es que eran conchus, encima le tocaba a uno de la chaca. Tráigame la chaca. Esos eran los anclajes de antes. Sí, esos eran los anclajes que usaban antes nuestros padres con nosotros. Leo tiene una, ya ellos identifican, yo no. No, no, no. No, Pero me voy a proponer. Tal vez la tenga y no somos conscientes de eso, porque muchas veces eso surge en ese momento. Pero debiéramos comunicárselo, o es con la práctica que ellos deben notarlo, o les voy a ir a decir, miren, el día que yo me tiré al piso y convulsione, estoy furioso. No, ellos se van a dar cuenta solitos. Yo creo que, de hecho, explicarles el ancla le va a restar poder. Ok. Que ellos la identifiquen solo, y no solamente que en el enojo. Por ejemplo, ya está lista la comida, entonces saben que tiene que pararse a poner la mesa, por ejemplo, pero ya es algo que lo hablamos con anticipación. la comida... Se requiere práctica. Exactamente, pero para no estarnos desgastando. Ya hable. He dicho. Es hasta mejor la ya hable. Ya hable. Otro de los tips, esa, la palabra ancla. Sí, lo que pasa es que, sí, la palabra ancla es uno de los tips. Pues la palabra o el gesto. O el gesto, sí, y que lo puedes usar no solamente para los momentos de enojo, sino para los momentos de quehaceres, o para un momento de felicitación, de agrado con el chico. La puedes usar para lo que quieras, las anclas son muy poderosas. Que funciona más o menos como un código, ¿no? Pues porque, digamos, la disciplina positiva también lo maneja para, como para hacer acuerdos o llamar la atención sin que tenga que hacerse evidente delante de todos los niños. Por ejemplo, mi hijo se come mucho las uñas, pues, ¿a quién le habrían aprendido? Yo carezco de argumentos para decir cualquier cosa, pero lo acordamos, ahí sí lo acordamos. Mira, cuando yo te haga así es porque estás comiendo uña y yo, tin y tin. O sea, funciona súper bien. Pero aquí es más con la práctica. Y para lo bueno y para lo bueno, y además en el ejemplo que tú pusiste, está buena en la compinchería con el hijo. Pues, claro, ahí juega mucho lo que hablamos desde el principio, que es el instinto y el ser fiel a lo que tú eres como mamá o como papá con tu hijo. Pero por eso te digo, ahí hubo un acuerdo. Sí, ahí hubo un acuerdo. Mira, ¿qué vamos a hacer cuando tú estés comiendo uña delante de todo el mundo para que yo no te tenga que decir, Jacobo, aquí, quítate las manos de la boca, encontremos un código. Mamá, ¿qué tal si me matas el ojo? Listo. Genial, aparte salió de él. Y ya. Sí. Más poderoso imposible. La verdad es que funciona muy, muy bien. Digo, ¿qué con niños grandes es eso? Cuando se llegan a acuerdos y que son propuestos por el niño, ¿cierto? Tú tienes esa problemática. Te llamo a comer y siempre estás jugando. Entonces, pues, como ya pueden hablar, entonces llegar a un acuerdo que sea, que el niño lo diga, va a ser siempre potente, porque son las reglas que ellos pusieron, más no las que le impusieron. Entonces, cuando son reglas creadas por ellos, pues, funcionan porque fueron los... ¿Qué pasa cuando ellos no hablan? ¿Aún no se pueden comunicar con el lenguaje hablado? ¿En qué caso específico? Pues, ¿cómo nos comunicamos en términos de hacer algo? Pues, ellos ya están en capacidad. Por ejemplo, Magia lleva el pañal, pero Magia no habla, ¿cierto? Pero ella ya encontró su código de en qué momento hay que llevar el pañal. ¿Cómo se establece con ellos esa comunicación, el tema de las fataletas, de cuántas veces, de ya te lo dije, me tenés hasta aquí, etcétera, etcétera? Mira, dos cosas. Primero, creo que en esas edades en las que los chicos todavía no articulan bien el lenguaje, por lo menos no el lenguaje adulto, es con el ejemplo, y con la mímica, con todo el cuerpo, con la gestualidad, eso funciona muy bien con los niños. Me imagino que ese fue el proceso que cumplió con Magia. Por un lado, eso, pues el tema de la gestualidad. Y ahora, cuando me dijiste sobre las fataletas, también me gustaría contarles más o menos lo que he aprendido, lo que aprendí gracias a la crianza con respeto sobre las fataletas de los niños. Porque vivimos en una sociedad en la que se dice, ay, tan grosero ese niño, pues a mí, mis hijos no me hacían esos berrinches, pero los niños hacen berrinches y hay que dejarlos que los hagan. El comportamiento mágico cuando un niño hace un berrinche es dejarlo que lo haga, permitirlo que lo haga, que se exprese, que llore, que grite y acompañarlo. Tratar de hablar con él si quiere hablar. Si no quiere hablar, dejar que termine en cinco, diez minutos, ocho minutos, termina y se va a parar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Totalmente despejado, sacó todo lo que tenía que sacar adentro y tú respetaste ese momento de expresión del niño. Es complejo. Eso de las fataletas ahora suscita otros comentarios. Ay, pero qué mamá tan arcahueta, no le va a dar una pela, no le va a decir nada, pero no va a hacer nada. Por eso hablamos de confiante y mamá. Total. Lo cierto es que la comunicación es vital entre padres, entre padres e hijos, entre mamá e hijos, sobre todo hay que hablarles claro, hay que decirles las cosas como son, hay que contarles cómo se llaman las cosas, porque si no hay momentos en los que surgen grandecitas pequeñitas como esta, que nos llega hoy a paso a paso. Estaban mercando y dijo Juanjo, mami, ya echaste tus vaginas al carrito. ¿Mis vaginas? Sí, esas que te pones en tu vagina. Ah, eso no son vaginas, Juan, se llaman toallas higiénicas. Ah, bueno, ya vamos a dar. a sus cinco años, lo importante del lenguaje. Imagino una en la capa, mamá, las vaginas, mamá. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a paso. Renata y Damián de solo cuatro y cinco meses ya se comunican con nosotros a través de Mamarazzi con sus videos y fotografía. Recuerden, recuerden, paso a paso a paso a paso. A paso a paso a paso a telemedellín.tv. Seguimos hablando de comunicación con nuestros hijos. Ya hablábamos ahorita de lo importante que era evitar o saber manejar las etiquetas en algún momento. ¿Qué otras situaciones debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos con ellos? No sé, a mí se me viene a la cabeza que a veces generalizamos mucho. Hay dos palabritas en las que siempre caemos, nunca y siempre. Usted siempre, usted nunca va a ver eso. Usted siempre, y a veces nos afecta mucho también. Al niño le afecta enormemente porque el niño, todo lo que le dices es una realidad. Y si le dices siempre y él sabe que el día anterior o cinco minutos antes no lo estaba haciendo, pues dicen, no es siempre. Ellos son muy literales. Exacto, es literal. Y también funciona lo que decía ahora la chica que nos llamó, ¿cierto? Bajarse al nivel de ellos y que sea una comunicación, pero más una comunicación rápida, corta y efectiva. ¿Cierto? Porque a veces nos ponemos a, sí, no puedes hacer esto, porque nos tenemos que ir, le damos toda una explicación que a los cinco segundos perdió la atención y siguió en lo que estaba haciendo. Y volvemos a retomar, ¿cierto? Entiendo que estás jugando, en este momento tenemos que hacer esto, vamos y cuando volvamos, o pues empezar como una negociación, pero que sea corta, sustanciosa y contundente. Cuando no lo hacemos de la manera correcta y somos conscientes de ellos, nos retumba la cabeza, viene la culpa. Le voy a decir ahora, me obligué a pedir perdón y eso como que me tranquilizó, pero nos echamos muchas culpas cuando erramos en términos de comunicación con los hijos, que diría yo es todos los días. Y no es solo ustedes, también yo, ella y ella, que son expertas, les aseguro que caen en el error y luego uno tiene que retomar el control, pero ¿cómo hacerlo? Para no echarnos tanta culpa. Digamos que ahí es también otra forma de enseñarles con el ejemplo. Reconocer que nos equivocamos. El ejemplo que tú ponías en un principio con el grito, a mí también me pasó con mi sobrina. Y yo le gritaba porque me salió esto instintivamente y ella me gritaba más duro. Sí, y entonces cuando la veo ella gritándome así, dije, esto no es lo que yo quiero ser, ni lo que yo hago, ni lo que predico, ni lo que quiero, ¿cierto? Entonces, en ese momento me agaché y le dije, tienes toda la razón, no tengo por qué gritarte. Entonces, ella misma también bajó sus armas, entonces me dijo, sí, tía tata. Y entonces ya empieza la comunicación. Reconocer que uno se está equivocando también, o sea, es el mayor ejemplo que le puedes dar para que el niño aprenda, es una forma de aprendizaje real. Porque igual los niños vienen y como es una relación a la pareja, tú la conoces, ¿cierto? Y decides desde antes si quieres, no quieres, el bebé no, el bebé te llegó y pues nos tenemos que conocer y validar todas esas cosas. Es importante reconocer que no le estamos haciendo bien y también cuando le estamos haciendo bien. Finalmente, una de las grandes metas que nos proponemos los papás, a veces sin hacer conciencia de ello, pero allá le apuntamos es a que a través de esa comunicación que establecemos con ellos, ellos puedan construir una autoestima fuerte, sólida, que les permita tener su carácter, su personalidad definida, que no se dejen como afectar por las opiniones externas, cosa que a veces sí nos pasa a nosotros y que queremos que en ellos no se replique. ¿Cómo es o cuál es la mejor manera, a través de la comunicación, de fortalecerles ese autoestima? Validando lo que ellos piensan, lo que dicen y lo que sienten. ¿Validar no es darles la razón? No, no, copiar, como decimos en el largo popular, copiar, es decir, te escuché, sé lo que estás sintiendo. A veces solamente con el gesto se puede hacer o con la palabra, repetir lo que ellos nos dijeron si son muy chiquitos. Tengo miedo de ir al colegio por tal cosa, tienes miedo, ven, ven, sentémonos a hablar, validarlos, hacerlos sentir escuchados. Y esto también aplica, Mónica, a los bebés. Desde que nacemos necesitamos que nos escuchen, necesitamos comunicarnos. Y la única forma de comunicarse que tiene un bebé es con el llanto, no tiene otra forma. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos el llanto del bebé, lo tomamos en brazos, lo cargamos y le demostramos con nuestros actos que lo estamos oyendo. Dejar llorar al bebé nunca es una buena idea, porque ahí empezamos a construir una autoestima muy débil para esa pequeña criatura que se está sintiendo ignorado por primera vez en su vida, sin saber qué pasa, sin entender cuál es la situación. Estoy llorando, quiero que me den atención, pero me están ignorando. Tal vez para los padres puede llegar a ser muy cómodo porque se calla y ya está y me deja tranquilo. Pero para el bebé es muy, muy, no es bueno para su autoestima, mejor dicho. Bueno, creo que hoy fue un programa en medio de todo, aunque no tuvimos práctica, muy práctico, con muy buenos tips. Nos tenemos que ir comunicando porque hay muchas preguntas, quedan muchas inquietudes. Pero quedan resueltas muchas, con muchas cosas prácticas, como venía yo diciendo, para poner en práctica, valga la redundancia. Y ojalá funcionen, pues que todo lo que queremos es un poco alivianar esta carga de la maternidad y la paternidad. Moni, y eso también, digamos que el lenguaje viene también desde la gestación, desde el momento en que estás estando, el bebé está desarrollando una personalidad. El 80% de la personalidad se desarrolla desde el momento de gestación hasta los 7 años. Y de ese 80%, el 20% es estando en gestación. Entonces, mira que muchas veces ni lo tenemos en cuenta. Ah, sí, estoy en embarazo, hay un bebé ahí, pero también. Hoy tengo esta emoción, no es por ti, es porque me pasó esto. Ahí también está contribuyendo. Nos despedimos con el dato. Con el dato y queda una pregunta que creo que la respondemos mañana. ¿Cómo se comunica uno con un niño de la nueva era? ¿Qué llaman de nueva era? Y usted tiene un niño índigo, cristal, diamante. Diamante. Pues lo averiguamos mañana, 2 de la tarde los espero. Depende del multinivel que esté, diamante o... Nos vemos mañana, paso o paso, chao, chao. Chao, chao. Chao.